A esa escala tan impactante no había pasado, en lo que yo tengo uso de razón, aquí algo tan cruel en el país respecto a eso. El día de hoy aparecieron seis cadáveres de neonatos, infantes, recién nacidos, como usted lo quiera entender o decir, en el hospital proveniente de diferentes hospitales de la maternidad de Juan Bosch, entre otras. Está bien que están fallecidos, pero aún así fallecido, un fallecido tiene dignidad, que se debe de velar por ella, procurar, respetar. Pareciera ser que por ser neonatos, infantes, no tuvieran cierto valor, carecieran de esos derechos y dignidad que tienen. Me ha dolido y cuando a ti te duele algo, tú sabes abordarlo desde diferentes perspectivas. Entonces, pues hoy nos despertamos con la noticia, no nos despertamos, despertamos en el sentido de que fue algo novedoso, porque a esa escala tan impactante no había pasado, en lo que yo tengo uso de razón, aquí algo tan cruel en el país respecto a eso. El día de hoy aparecieron seis cadáveres de neonatos, infantes, recién nacidos, como usted lo quiera entender o decir, en el hospital proveniente de diferentes hospitales de la maternidad de Juan Bosch, entre otras. y fue en el cementerio San Salvador, no recuerdo, Cristo Redentor, perdón, Cristo Redentor de Santo Domingo. Está bien que están fallecidos, pero aún así fallecido, un fallecido tiene dignidad, que se debe de velar por ella, procurar, respetar. Pareciera ser que por ser neonatos, infantes, no tuvieran cierto valor, carecieran de esos derechos y dignidad que tienen. Digo así porque a nadie le importa. En repetidas ocasiones, aquí yo he denunciado tantos niños, neonatos, infantes, que fallecen en nuestro país. Fíjense, no sé si recuerdan, que en uno de los programas incluso denunciamos que habían salido unos números alarmantes, porque fue en un periodo corto, esa estadística, y que fue alterado inclusive en la página del estado correspondiente. Los gobiernos, las personas y todas las autoridades en general han hecho caso omiso a estos problemas que están pasando. Ahora ha pasado esta situación, yo quiero saber que alguien me diga qué se va a hacer. Si hay alguna solución, si hay alguna política pública a implementarse para subsanar un poco estos problemas. Y tenemos una nota de todo lo acontecido, porque hablaron diferentes personalidades de que los hospitales, como bien sabemos, tienen acuerdos con funerarias para estos tipos de casos, porque hay cadáveres que familiares o no disponen de los recursos para hacer todo el velatorio, el sepelio correspondiente, todo lo funeral, todo lo funerario. Y otros, cuando es el caso como en la especie de neonatales, que se mueren así, cuando nacen o con días de nacido, para como una forma de subsanar un poco ese dolor que sienten, no quieren tenerlos. Y lo dejan, pues, a la decisión del centro de salud. Aún así, repito, hay que preservar la dignidad de ellos. Me destroza el corazón ver estas imágenes, y aunque no las vea, el simple hecho de saber que existe algo así, me destroza. Sobre todo porque es un tema muy personal para mí, que muchos lo saben, y porque podríamos sacar muchas conclusiones, muchas. Y una de ellas también es que hay que ver quiénes son los que están pariendo en este país, qué tipo de personas son las que están dando a luz. Muchachos teniendo muchachos, por ejemplo, un descontrol en todo el sentido de la palabra. Y esos infantes, esos neonatos, no merecen ni siquiera tener una investigación digna y protocolar para determinar ciertas causas de muertes. Porque usted dice, murió por una sepsis neonatal. Bueno, ese es el diagnóstico más común que hay cuando muere un neonato. Pero en realidad puede ser alguna negligencia médica, bacterias que sabemos que hay en centros de salud, en quirófanos, como lo hemos también aquí denunciado, entre otras afecciones que han quedado en el aire porque nadie se interesa por ello, ni siquiera la familia. Y no se le puede hacer ni una autopsia o necropsia a estos pequeños cadáveres. Entonces, vamos a empezar a modo de introducción ya. Vamos a empezar a leer algunas notas y vamos a ir comentando poco a poco entre todos. Y ustedes, como siempre, nos dejan saber sus opiniones en nuestro chat en vivo. Adelante, Carrasco, con una de las notas. Sí, así es. Bueno, cuando se hizo el hallazgo de alrededor de seis niños que perecieron, que todavía no se sabe cuáles fueron las causas, entonces inmediatamente se recurrió hacia donde la directora del centro del hospital de la ciudad Juan Bosch, la directora se llama Marilella Reyes, donde informó que ayer martes fueron entregados seis cadáveres de neonatos a la funeraria La Popular.